Y vamos de nuevo Su amigo y su servidor De vecino Vázquez Y échale paisano Y va el saludo Para Producciones Veras Y échale mi compa ¡Machores paisano! ¡Eso es chichileno, hombre! Y le matamos un cordial saludo Para mi carnalito Tolio Aguilar Y puro Santa Cruz de Cucane Y va para la gente De San Martín Veras Hasta en California Y mandamos un cordial saludo Para Juan Tenorio Romero Para Juan Tenorio Romero Hasta en Santa María, California Hoy mamá Y hasta la Trindaco y Collán de las Flores Nos vamos con los saludos Para mi sobrino Y nos va el solano Y nos va el solano ¡Échale pues! Y mandamos saludos Con mucho cariño Para mi carnal Heriberto Vázquez Hasta en San Miguel ¡Muchas! 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 Gracias.